¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Valza Moreno! ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡El Bebasquez! ¡Esto es morenada, señor! ¡Uy, mi, mi! ¡Porque soy concari! ¡Y que el orgullo de Bolivia! ¡Y el mundo, sí, señor! ¡Ese es el mejor del mundo! ¡Que sería concari! Dentro de mi poncho de mi cuña guardo un secreto Un corazón destrozado por una traición Dentro de mi poncho de mi cuña guardo un secreto Un corazón destrozado por una traición Ella me curaba su amor por toda la vida Y se burló de mi amor con sus mentiras Ella me curaba su amor por toda la vida Y se burló de mi amor con sus mentiras Morena de la Central ¡Ay, ay, ay, acocari! Aquí mis penas bailando se irán Pero tú no me olvidarás Morena de la Central ¡Ay, ay, ay, acocari! Aquí mis penas bailando se irán Pero tú no me olvidarás ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no de nada, señor! Para ti, papita cantina Se cantan tus hijos Los concari ¡Hey, ay, ay, acoperи! ¡Ay, ay, acoperi! ¡Ey, ey! ¡Sentral, lo mejor! ¡Nuestro mundo! ¡La caña contra mí! ¡Sentral, lo mejor! Y se burló de mi amor con sus mentiras Ella me curaba su amor por toda la vida Y se burló de mi amor con sus mentiras Morena de la central ¡Ay, ay, ay, acocari! Aquí mis penas bailando se irán Pero tú no me olvidarás ¡Eso! ¡Vamos cantando la tropa! Dentro de mi poncho de mi cuya guardo un secreto Un corazón destrozado por una traición Dentro de mi poncho de mi cuya guardo un secreto Un corazón destrozado por una traición Ella me curaba su amor por toda la vida Y se burló de mi amor con sus mentiras Ella me curaba su amor por toda la vida Y se burló de mi amor con sus mentiras Y porque esto es... ¡Uru, Pizaitá! ¡Para ti, traicionera! ¡Uru, Pizaitá! Gracias.